No señor, no señor Yoli le echo, lo que tu me digas yo hago Ellos, ellos... Echale, Yoli, Echale No señor Le echo mami Ah, pero que... Ay, pero estamos en noviembre Vamos a echarle, le echamos o no le echamos Le echo No, deja, deja Deja, deja, deja Echale, échale A la mas que estas preocupando Echale mami, echale La llevamos y nosotros la llevamos No, no, no Esta el carro mio y la camioneta No, no, no Echale, echale, echale Echale, echale Echale, echale Yo te doy 10... 10 barritas te voy a dar Echale, echale Echale, echale Echale, echale No No Echale, echale Yoli Yoli tiene azul Echale azul Echale, echale Echale, echale